¡Esto fue sus amigos! Presentando al buen Charlie Brown ¡Esto fue sus amigos! Por Schultz El amor está en el aire Cada vez que me formo en la fila contigo, Linus Me gusta fingir que estamos juntos Ahí está las reseñas, Linus ¿Esta es una buena película? Nunca leo las reseñas Cuando entremos al cine, Linus ¿Dónde nos sentaremos? Me gusta sentarme enfrente Uno, por favor A veces, cuando dos personas se agradan, van juntas al cine Y se sientan en la fila de atrás Me gusta sentarme enfrente ¿Vas a pagar mi boleto, Linus? Paga tu propio boleto Uno, por favor Si pago mi boleto, me sentaré junto a ti Olvídalo Uno, por favor ¿Qué le hace pensar que quiero comprar un boleto para su tanta película? Doblaje por Candian y Dabbing Studios ¡Esto fue sus amigos! Presentando al buen Charlie Brown ¡Esto fue sus amigos! Por Schultz ¡Esto fue sus amigos! ¡Esto fue sus amigos!